DJ, Blacks, Baby Rex Divino, me estoy acercando a tu cuerpo Observo tu guilla y tu flow Tu tela y tu pelo flotando Al compás de este dembow Tu y tu tuya mirando Listas y ready to go Porque ya estas legislando Así que vente conmigo, nena Siento tus movimientos Me activan lento Y es lo que quiero Dale hasta abajo Siento tus movimientos Me activan lento Y es lo que quiero Dale hasta abajo Ya sigue, dale hasta abajo Motivame, dale hasta abajo Actívame, dale hasta abajo Tu sanduñando, yo azotando Chica sigue, dale hasta abajo Motivame, dale hasta abajo Actívame, dale hasta abajo Tu sanduñando, yo azotando Tu descontrola mi sentido guial Cuando te pegas, empiezas conmigo a bailar Ojos azules, gran cuerpo, escultural Eres bien fina, me motivas a perrear Suelta, quiero verte más pretty guial Siente al fin reggae para que puedas rebulear Este baby ram para que vengas a legilar Y tu mirada quiere decirme mucho más Siento tus movimientos Siento tus movimientos Me activan lento Y es lo que quiero Dale hasta abajo Siento tus movimientos Me activan lento Y es lo que quiero Dale hasta abajo Chica sigue, dale hasta abajo Motivame, dale hasta abajo Actívame, dale hasta abajo Tu sanduñando, yo azotando Chica sigue, dale hasta abajo Motivame, dale hasta abajo Actívame, dale hasta abajo Tu sanduñando, yo azotando Si te perreo me tientas, vamos Dale hasta abajo, tú llegas Siente la música y vacila, ¿qué esperas? Tú me tienes cara como de sanduñera Dale hasta abajo, belleza, siento Bailando que de mí tú quieres más Si no me tientes, chica De ti me puedo enamorar, estoy loco Mi nena, tu cuerpo me pone mal De ti, ¿qué más puedo esperar? Ven y báilalo Siente el calor Y a lo lento Bailemos reggaeton Pégate amor Sin temor Vamos a pensarle esta emoción Ven y báilalo Siente el calor Y a lo lento Bailemos reggaeton Pégate amor Sin temor Vamos a pensarle esta emoción Me estoy acercando a tu cuerpo Observo tu guilla y tu flow Tu tela y tu pelo flotando Al compás de este dembo Tu guía y tu guía mirando Listas y ready to go Veo que ya estás legislando Así que vente conmigo Nena DJ Blas Divino Baby Ranks Todo a su tiempo Te lo dije Todo a su tiempo Amén 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 Amén